Hoy nos encontramos aquí para presentar conjuntamente con María Dolores García Ross, presidenta de Sodicar, la 18 semana de la diabetes en Cartagena. Diabetes y familia en acción, es el título de este año, organizada por Sodicar, que como todos saben, es la Sociedad de Diabetes de Cartagena y Comarca. Esta 18 edición de Diabetes en Cartagena se va a celebrar desde el 11 hasta el 17 de noviembre, coincidiendo precisamente con el Día Mundial de la Diabetes, que será el 14 de noviembre. Y durante esta semana, como siempre, pero superándose cada vez más, se han organizado una serie de actividades muy variadas, diversas, que van desde conferencias impartidas por profesionales en la materia, expertos, rutas diurna y nocturna, marcha solidaria, campaña de información, sensibilización y detección precoz de la diabetes, puesto que este es un tema a los que ellos le dan muchísima importancia, porque realmente la tiene, y como no, pues como todos los años también, pues una comida de convivencia. Para el 14 de noviembre, que es precisamente el Día Mundial de la Diabetes, pues se han programado una serie de actividades muy interesantes, que van dirigidas, pues como toda la semana prácticamente, van dirigidas principalmente a la sensibilización de la población en general. Entonces, se busca sobre todo la visibilidad y el que mayor número de personas posible conozcan el problema de la diabetes y todo lo que lleva consigo. Por eso, se va a iniciar con una concentración en la plaza del Ayuntamiento para después iniciar una marcha que, por distintas calles de Cartagena, llegará hasta la Asamblea Regional, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Diabetes. En Cartagena somos más de 30.000 personas, de las cuales más de 13.000 personas desconocen que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Deciros que esta es la pandemia que hay de diabetes, es que para el año 2040 la Federación Internacional de Diabetes prevé que seamos más de 600 millones de personas con diabetes en el mundo. La diabetes tipo 2 se puede prevenir o, por lo menos, posponer, cambiando los hábitos de vida saludables. Tendremos la novena marcha, Solidaria Unidos por la Diabetes, en Cartagena. Nos concentraremos aquí en la plaza del Ayuntamiento a las 9 y media de la mañana y a las 10 se hará la entrega de los dorsales. Hemos hecho unos dorsales solidarios que para niños lo hemos puesto a un euro y para adultos a cinco euros. Van con una limpieza dental gratuita que nos ha donado Practiser y todo lo recaudado en esta marcha, a través de los dorsales solidarios, va destinado a la Fundación Diabetes Cero. Diabetes Cero es una fundación que el único fin que tiene es la cura de la diabetes tipo 1, que se da en niños y jóvenes. La salida de la marcha va a ser a las 10 y media. El recorrido va a ser desde la plaza del Palacio Consistorial, Calle Mayor, Puertas de Murcia, Carmen, Plaza de España, Paso de Alfonso XIII, hasta llegar a la Asamblea, donde haremos la lectura del manifiesto y habrá una actuación del mago Abel. La gente que esté interesada que venga, para que podamos ayudarle, tanto si tienen dudas si tienen diabetes, como si ya la tienen diagnosticada o tienen ya cualquier complicación también a causa de la diabetes. Y decir que el lema es Diabetes y Familia en Acción, porque cuando te diagnostican una enfermedad crónica, es como la diabetes, que es para toda la vida, pues una persona sola no puede llevarla. Necesita el apoyo de su familia. En el caso de los niños, por supuesto, de sus padres. En el caso de los adultos, no porque sean mayores, ya no necesitan que le apoyen, pues necesitan el apoyo familiar de los amigos, de su entorno laboral, de todo el entorno, sean niños o adultos, porque con su apoyo seguro que van a conseguir un buen control de la diabetes, que es lo que estamos persiguiendo, para que no tengan complicaciones en el futuro. ¡Gracias!